Yo necesito de ti Yo necesito un poco de tu amor Un poco de tu calor Para llenar mi soledad Cuando estoy lejos de ti Cuando estoy lejos de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo no soporto esta soledad Que me tiene atrapado Yo necesito de ti Yo necesito un poco de tu amor Un poco de tu calor Para llenar mi soledad Cuando estoy lejos de ti Cuando estoy lejos de ti Yo necesito 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 de ti